Y por eso este es nuestro primer encuentro, para que esas ideas, para que esa creatividad que ustedes tienen, combinada con la experiencia, sea la verdadera fórmula para sacar adelante este distrito que está sumergido en esta corrupción. Y decir, ya está bueno, Riguacha tiene que ganar, Riguacha tiene que salir adelante, Riguacha tiene que echar para adelante. Tenemos que comprometernos a trabajar conjuntamente para sacar adelante a Riguacha. Todos van con José Durán, Riguacha ya pa'lante, y yo voy con José Durán, este es nuestro alcalde. Todos van con José Durán, Riguacha ya pa'lante.